Seguimos en la cumbre El secreto que llevas conmigo Nadie ha de saber Que una noche mientras lluvia Te entregaste a mi locamente Recuerdo un día Nos producimos Pensar que vienes como yo Y yo mi prometida Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Ese secreto que llevas conmigo No le quites a nadie Porque nos queremos Pablo Marco Mendoza El secreto que llevas conmigo Nadie ha de saber Que una noche mientras lluvia Te entregaste a mi locamente Te entregaste a mi locamente Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho jugando al amor Chiquilina, ya no llores Que ser pobre no es pecado Con sentimiento y cariño Pico y sin bruto Caricia Pico y sin bruto Si, rara, ángel Y melchora Me he podido Hoy comprarte El vestido Que me pides De lo poco Que un amor No me alcanza Para ahogarte Chiquilina Chiquilina Ya no llores Que ser pobre no es pecado Zapatitos Nuevos quieres Y yo no puedo Comprar más Zapatitos Nuevos quieres Y yo no puedo Comprar más Mi pobreza no me huía Yo sabré culpar con humildad Para el orgullo de mi familia Y del grupo Caricia Música Música No he podido No encontrarte El vestido Que me pides De lo poco Que yo he dado No me alcanza Para darte Música Chiquilina Chiquilina Ya no llores Que ser pobre no es pecado Zapatitos Nuevos quieres Y yo no puedo Comprar más Zapatitos Nuevos quieres Y yo no puedo Comprar más Y yo no puedo Comprar más Música Música Todo puede Y el dinero No te falta Padre pobre Nada tiene Y el dinero No te alcanza Música Vamos a estudiar Nelly, Charito, Manto Y Nadia, Palomito ¡Eso! ¡Qué bien! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todo ríe como escarta Para vivir felicita Yo me quedo muy callado Con mi compa en la mano Y fingir tu alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Oye, mi Natalicia ¿Cómo estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Ya son las voces y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día es tristeza para mí Todo ríe, todo es calda, para mí no es felicidad Yo me quedo muy callado Con mi bomba y la mano Mi hijito una alegría ¿Dónde estás amor? 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 Félix Palmino Pico y su grupo cariño sí Invita a reflexionar Esta linda canción Para mis hermanos del Perú Sia, 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 mi hermano andame Venga ya, escucho Porque, oh Dios mío, hay odio en los hermanos Porque, oh Dios mío, hay lucha y solo quedas Vivimos momentos de dolor Donde el pobre muere en el ser Vivimos momentos de aflicción Donde el hombre pide un pan Mi lema es luchar para triunfar Mi lema es amar para vivir Porque, oh Dios mío, hay odios en los hermanos Hay luchas y solo quedas Donde el pobre muere en el ser Acuérdate de ellos ¿Por qué, oh Dios mío, hay odio entre manos? Porque, oh Dios mío, hay odios en los hermanos Hay lucha y solo guerras Vivimos momentos de dolor Donde el pobre muere en el ser Vivimos momentos de aflicción Donde el hombre pide un pan Mi lema es luchar para triunfar, mi lema es amar para vivir Félix conmigo ¿Quién es? El que se tiende la mano es hija ¿Cómo dice? Yo he venido a contestarle un asunto delicado Si el Señor quiere su libertad La pretendo dignamente, concédame su mano No, por favor No me ven y gustamos Mi pobreza no es mía Yo sabré hacerla feliz No, por favor No me ven y gustamos Mi pobreza no es mía Yo sabré hacerla feliz Soy el pretendiente Mi querida mano es hija Y yo sabré hacerla feliz ¡Paula! Mi querida mano es hija Mi querida mano es hija Mi querida mano es hija Un asunto delicado Si el señor Quiero a su hija La pretendo dignamente Concédame su mano No, por favor No me vienes gustando Mi pobreza no me un día Yo sabría ser feliz No, por favor No me vienes gustando Mi pobreza no me un día Yo sabría ser feliz Arranca el agua Arranca el agua Que nos vamos a la selva Vamos conmigo María Un canto hechizo Hoy un hombre Y el vacío Rocío Tropicana Rocío Tropicana Los muchachos de Grupo Cariesi Víctor Portra Panamino La vida llana Félix Palomino Las torcidas Cui Cui Lucho Tierra Papi 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 La vida llana Los muchachos de Grupo Cariesi La vida llana Los muchachos de Grupo Cariesi La vida llana La vida llana La vida llana Lucho Tropicana Pero con un chifrán Y los hermanos Arriola Rodolfo Amigo Jorge Beto Carrasco Teo Teo Tengo de Guilherme Ricardo Santos Para mí Para la piedra tierra Mónicaio Para el norte Mónicaio Teo 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 Olmos Teo ¡Vamos!